De la misma manera que antes hemos añadido audio, también podríamos añadir la señal de la webcam, nuestra imagen. Podríamos añadir a una diapositiva en concreto o a todo el conjunto de las diapositivas en su totalidad. Vamos a hacer una prueba añadiendo a una diapositiva en concreto. Vamos a la diapositiva en cuestión y en este menú superior, en el de grabar, aquí en el de grabar tenemos estas funciones, una de ellas es desde la diapositiva actual. Ha cambiado ahora la interfaz del PowerPoint y tenemos esta vista en la que podríamos ya trabajar, por ejemplo, con el lápiz o con el rotulador marcador o incluso podríamos elegir la herramienta puntero láser. Y todo esto se nos iría grabando. En esta diapositiva anteriormente he realizado alguna otra grabación y consta como que ya tiene algún archivo por ahí. En este caso, si yo quiero grabar de nuevo, voy a este menú superior y le digo que volver a grabar vídeo efectivamente en la diapositiva actual. Fijaros que ahora ya me ha aparecido este botón rojo, con lo cual ya me está grabando. Bien, en la parte inferior derecha está la webcam, como veis, y como decía antes, todas las acciones que yo haga, ¿vale? Se irían grabando también, se irían reflejando en esa diapositiva. Una vez que hemos finalizado, simplemente pulsamos el botón rojo otra vez y punto. Voy a editar y salgo de esa vista. Ahora, en la diapositiva tenemos el reproductor de vídeo con la imagen. La podemos modificar en su tamaño y también lo podemos mover, desplazar y poner en el lugar que nosotros deseamos para esa diapositiva. De esta manera tenemos una imagen de webcam y el audio de la voz que sirve también como narración para esta diapositiva. ¡Gracias!